La muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo generó varias versiones. En una de ellas se vio involucrado Joaquín El Chapo Guzmán, el ahora exlíder del cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal en los Estados Unidos. El cardenal José Francisco Robles Ortega opina sobre si hay justicia para Posadas con el dictamen que tendrá Guzmán toda su vida tras las rejas. Bueno, creo yo que no fue enjuiciado solo por eso. Fue enjuiciado por toda su actividad, ya lo sabemos, en la actividad del narcotráfico, del crimen organizado. De tal manera que el tema del cardenal Posadas, pues sí, entró creo que en las investigaciones, pero no es el tema decisivo de su sentencia. Creo que la sentencia corresponde a lo que las autoridades valoran como una vida, una vida de actividad criminal que causó muchos, muchos daños. El cardenal Robles Ortega indicó que mientras no se aclara la participación de Guzmán Loera en el asesinato de Juan Jesús Posadas, no se le puede recriminar. Por otro lado, habló sobre la postura de los diputados de eliminar el adulterio como una causal grave de divorcio, cuando la iglesia considera la fidelidad como un voto sagrado del matrimonio. Lo que la iglesia pide es primero que se garantice y se viva la fidelidad. Si desgraciadamente no se vive la fidelidad, el recurso es el perdón, la reconciliación y en último término, si no se puede, bueno, pues vendría como la separación. ¿Usted está de acuerdo en que se elimine esta causal como grave? Si es así, está bien. Y ante la situación que vive el líder de la luz del mundo, Nason Joaquín García, en el país vecino, José Francisco Robles Ortega exhortó a la comunidad cristiana a respetar y ser tolerantes con los hermanos que hoy viven un panorama distinto. Con las imágenes de Ricardo Chavarín, Pablo Toledo López, Señal Informativa.